Bueno, yo sé. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. ¿Sabes que últimamente además estoy hablando mucho de ti, tío? ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque últimamente he hecho bastantes cosas sobre Marvel, de charlas y cosas de estas. Y no, el primer Spiderman es tuyo. Entonces, siempre el primero que sacó lo del gran poder conlleva una gran responsabilidad y todas estas cosas. Siempre. Y lo digo siempre. Al César lo que es el César. Ah, qué bueno. Yo recuerdo además hace mucho tiempo... ¿Qué tal? Hombre, ¿tú quién eres? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Quién es este? Soy yo. Soy Mon. ¿Sabes? O sea, a ver, Mon Suárez, tío. O sea, el... Lo estoy viendo ahí en el cartelito, pero... ¿Mon Suárez de quién eres tú? Sí, ahí pone Mon. Bueno, no son mueres, ¿sabes? Es Mon Suárez. Quiero decir, o sea, a ver, yo os invité. O sea, no os acordáis. Yo os dije, oye, o sea, sois amigos míos. O sea, no... O sea, que no... No. Hombre, no os acordáis. Sí, mira. No, mira, en una convención de hace bastante, de así, de... No me acuerdo dónde era. Sí, yo te he pedido un autógrafo, Kiko. ¿No te acuerdas? Sí. Te dije, soy súper fan. ¿Quién te dice eso? Soy súper fan. Nadie. O sea, yo te... Y a eso sí, igual. Yo eso sé... Tío, que yo te conozco de hace mogollón. O sea, ¿no te acuerdas? Sí, hombre. Que los dos, joder. Cuando salíamos por Gijón, los dos, tío. O sea, que yo soy de Asturias como tú, que yo soy de Asturias como tú, ¿sabes? No, me quiere sonar tu cara, pero no. Estábamos Kiko y yo tomándonos aquí un copazo virtual y charlando de nuestra vida, pero no sé muy bien. No te ubico. Pero bueno, que sí. Bienvenido. Sí, no, a ver. Los amigos de Mon, porque, ¿sabes? O sea, los amigos de Mon, ¿sabes? Bueno, pues nada. Pues no sé. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a llamarlo... ¿Qué tal si lo llamamos los amigos y Mon? Y Mon, exacto. Espera, entonces, a ver. Yo había hecho ya el banner, ¿sabes? O sea, los amigos... De Mon. ¿Tengo que cambiarlo entonces o qué? O sea, no es así. Mejor unos amigos... No, mejor. Unos amigos y Mon. Unos amigos y... Vale, espera, a ver. Entonces, tengo que poner unos amigos y Mon. No sé, me suena raro, pero bueno, yo lo que me digáis. O sea, yo sabéis que yo, si por vosotros, o sea, yo uña y carne, ¿sabes? O sea, lo que queráis. Mon, que es de Ramón, es Moncho. Sí, bueno, unos amigos y Mon, ya está. Sí, hombre, soy Mon, soy de Ramón. Bueno, en realidad me llamo Ramón José. Eso no lo sabe mucha gente, pero como ahora no estamos en directo, ¿sabes? No pasa nada porque todavía no hemos empezado. O sea, pensé que no os preocupéis que todavía no nos está viendo nadie. Entonces, cuando empezamos, tenemos que hacer, o sea, que fingir que somos amigos tuyos, ¿no? Hombre, a ver, no me dejéis mal, ¿sabes? No me dejéis mal. O sea, yo, joder, yo es que siempre digo que tengo muchos amigos. O sea, la gente no me cree, pero, joder, es que de verdad, es que tengo muchos amigos. O sea, es que no... A ver, no es que... De toda la vida, vamos. Mal no vas a quedar. O sea, el problema es que quedes peor. Mal ya estás quedando. Claro, exacto. ¿Te has colado nuestra conversación? Pero bueno. Ya, pero es que yo os invité. Los traductores que somos muy de socializar. Ya, eso sí, eso es verdad. Yo es que no traduzco. Mira, con esa suerte sí que cuentas, ¿ves? Bueno, vale, pues yo... Bueno, vamos a dejarlo así. Entonces voy a poner unos amigos, Simón, y ya está. Empezamos, ¿vale? O sea, ya parece bien. No sé, vamos a ponerlo. Mira, lo pongo aquí. Unos amigos, Simón, ¿eh? Así. Vamos a quitarlo. Comenzamos enseguida, porque ya vamos a empezar. Y ya, si eso, pues ya empezamos, ¿vale? Vale, venga. Pero, o sea, no me dejéis mal, ¿vale? Por favor. No, no, no. Venga, vamos a conectar. Pues le doy, le doy. A ver si la gente se empieza a conectar ya. Bueno, pues. O sea, aquí estamos en los amigos de Simón. Bueno, ahora igual lo llamamos unos amigos de Simón, pero es otra historia. Ya os contaré. Bueno, a ver, estoy súper flipado porque hoy he traído a dos colegas que me flipan mogollón que se vengan a esto porque es que, o sea, soy súper fan. O sea, súper fan de los dos, además. Bueno, vamos a empezar por José, José Castro, ¿vale? Que como su propio nombre indica, pues, de Sevilla no es, ¿vale? O sea, de Sevilla no es. A ver, es que no sé ni cómo presentarte porque es que haces tantas movidas, tío. O sea, que flipo. O sea, eres traductor, presentador de radio y tele. Colabora en Deslenguados. Por cierto, he salido hace un mes, no sé si os acordáis, en el programa de ciencia. En el programa de ciencia. Yo era el cabal, ¿sabes? El otro era el que veía partículas de amor flotando por la puerta. O sea, trabaja eso. Colabora en Deslenguados en la 2, en Radio Nacional. Y ahora también es responsable, si no me equivoco, de idioma para España y Portugal en Netflix. O sea, así para flipar. Eres divulgador lingüístico. Yo te recuerdo de aquel mítico programa de la 2 que era La Aventura del Saber, ¿vale? La Aventura del Saber, no. No, sí, La Aventura del Saber salí, salí. Y salías un poquito, pero te estaba vacilando, ¿eh? O sea, pero sí. Salí de una entrevista, sí, sí. Y bueno, o sea, yo, bueno, hoy estaba a punto, te voy a decir que tenía una sorpresadita preparada para ti luego, pero no ha salido porque la persona que quería traer para saludarte está en una reunión y me ha dicho que lo siente muchísimo que no puede venir, pero iba a venir Raquel Martos, que es otra amiga mía, a saludarte. A saludarte, pero lo haremos para la próxima. Ay, qué cariño le tengo a Raquel. Me ha mandado muchos besos para ti. Pues yo le mando un beso enorme. Yo también porque, además, es esta gente que conoces y dices, hostia, qué fantasía. Cuando la admiras a alguien y de repente le conoces y dices, hostia, es que mola más que como pensabas que era. Lo que pasó con Raquel Martos. Fantástico. Y bueno, y aquí abajo, espera, que antes me ha dicho, por cierto me ha dicho José, que quería estar debajo de Kiko. Entonces lo voy a cambiar. Bueno, no quería decir, quería que Kiko estuviese encima. Entonces, yo siempre por debajo de Kiko, en cualquier caso. Ya ves, seguro. Y Kiko, que a mí me hace una ilusión tremenda, porque quizá no le conozcáis tanto como a José, que ha salido muchas veces en la tele. Y yo no sabía. Kiko no sale en la tele, pero sí sales. Pero sí sales, sales mucho. O sea, por lo menos tu nombre y tu trabajo. Tu trabajo en la tele, en el cine y en todas partes. Porque Kiko Rovira Beleta es, bueno, a mí mola mucho porque tiene los mismos estudios que tengo yo. Es licenciado en biología. Entonces, lo que pasa es que comenzaste a trabajar en traducción, en adaptación. Y bueno, he leído por ahí que llevas más de 1.500 obras traducidas. Que me flipa eso, que probablemente sean bastantes más, por lo que creo. Cerca de 1.600 ya, sí. Y entre ellas están Star Wars, o sea, la saga desde el episodio, desde la segunda trilogía, ¿no? Si no recuerdo mal. Exacto. Desde la segunda trilogía, todo lo que haya de Star Wars lo ha traducido aquí este señor. Todo, todo o no. Bueno, casi todo. Menos Clone Wars, menos las seis temporadas primeras de Clone Wars. Lo más importante. Casi todo. Star Trek también ha traducido a Star Trek. Traduce todo el, o casi todo, ya no me atrevo a decir todo. El MCU de Marvel, o sea, todo lo que hay en series, en películas, en todo. Y, bueno, películas míticas que lo hemos hablado antes, como por ejemplo La princesa prometida, de la que yo estoy absolutamente enamorado. Y, bueno, aparte es hijo del director de cine, Francisco Roira Veleta, que fue dos veces nominado al Oscar por las pelis de Los Tarantos y El amor brujo, si no me equivoco. Así, eso es un currículum así a grosso modo, porque podría decir el currículum de los dos y podría estar aquí todo el rato. Entonces, bueno, y claro, ¿yo qué soy? ¿Yo qué soy? Yo soy un biólogo que me dedico a la biología y hago estas cosas de vez en cuando para que, pues, yo qué sé, para pasarlo bien, ¿sabes? Y me encanta porque yo siempre digo lo mismo. Cuando consigo entrevistar a gente como vosotros, me parece que es muy interesante porque siempre pillas cosas que tú no sabes. Entonces, lo que yo quiero deciros, vamos a empezar. Yo quería hacerles una pregunta a los dos para así, para comenzar. Espérate, porque así, de a grosso modo, se me ha ido el guión. Ya está. Bueno, aprovechen que estamos hablando de lingüistas. Sí. Te tiene que caer la primera. No se dice a grosso modo, sino grosso modo sin ninguna preposición. Me parece bien. Yo os reto a que me, sobre todo a ti, José, que me corrijáis todo lo mal que digo en el programa. Y así podré... Para que tenga una labor divulgativa, como debe de ser un programa de la vida. Como dice Ricardo, Emon no tiene amigos. Entonces, me encanta que los amigos que vengan me digan, no, no, o sea, habla mejor. Además, es que mi mujer es filóloga, con lo que debería hablar mejor. Así que... Esto ya empieza a ser un poco vergüenza, ¿eh? Sí, sí. Es filóloga inglesa, también te lo digo. O sea, es filóloga inglesa. Da igual, filóloga marca todo. Es filóloga, punto. Sí, es que mejor que no hable. Hablad vosotros. A ver, yo quiero hacer una pregunta a los dos, ¿vale? Y es, ¿cómo veis ahora mismo el lenguaje en los medios? Es decir, a ver, me explico. En pelis, en series, en televisión, no solamente en ficción, sino también en programas de ocio, en informativos y tal. ¿Cómo veis vosotros ahora mismo el lenguaje? Por ejemplo, empieza... José, venga. Yo... No veo bien. Yo creo que el lenguaje... A mí me cuesta mucho hablar de términos de mal y bien, el lenguaje. Básicamente porque el lenguaje no sobrevive. Y obviamente, yo creo que desde... Mira, desde Vives, que ya decía en su momento, en el siglo XVI, decía que nos estábamos cargando el idioma por las cosas snobs que diríamos ahora, justo con una palabra extranjera. Creo que siempre estamos diciendo que nos estamos cargando el lenguaje. Lo cierto es que el lenguaje no sobrevive. Pero sí que es cierto que yo creo que estamos viviendo una época un poco audiovisual. Estamos en una transición muy interesante. Una generación de papel y de libros a una generación mucho más audiovisual. Entonces, yo creo que eso se nota también. Tenemos, sobre todo, mucho menos margen de atención. Más que el lenguaje, yo te diría que lo que está cambiando mucho es nuestro margen de atención. Yo recuerdo que hablando con los chicos de Pantomima Full, con los que tuve la oportunidad de colaborar en la SER, que solo el margen de atención hace años, por ejemplo, en YouTube era como de cinco minutos. No podías hacer vídeos de más de cinco minutos. Y ahora ya estamos en un minuto, porque la gente, ha pasado un minuto, se le cae el móvil de las manos. Entonces, digamos que la comunicación... Yo estoy yendo, como te das, me estoy yendo a un plano del que ni siquiera me has preguntado. Pero esa es la idea. Pero lo que está cambiando es... Somos de consumo rápido, somos de titular, hasta el punto de que Twitter ya ha incluido esta nueva opción de ¿vas a retuitear esto sin leértelo? Eso me parece brutal, ¿eh? Fascinante. Muy bueno. El día que me salió yo dije, ¿esto es de broma o cómo va esto? No, no. Yo mañana doy un curso de redacción para Internet, mañana mismo, a periodistas. Y la gran frase es, la página ha muerto. Porque yo cada vez que pienso que voy a escribir algo para Internet, visualizo a la persona que lo va a leer en un autobús, con ruido, unos cascos, gente gritando, con muy poco margen de atención, con cosas que le van a distraer y que va a hacer así con los dedos y tú la página que tú habías querido configurar en una época analógica muy bonita... Acaba quedando en... Adiós a la página. La página ha muerto. Entonces, todo eso condiciona nuestra manera de comunicarnos. Comunicamos con pildoritas a veces muy rápido y yo creo que por eso a veces los comentarios son de ¿nos estamos comunicando bien? Lo cierto es que nunca, también está pasando que nunca tanto la gente fue tan dueña del lenguaje sin pasar por ningún filtro. Es decir, hoy en día cualquiera, literalmente, escribe cualquier cosa. Y si además le dices, oye, que eso está mal, dice, porque hace una corneta. Sí, siempre puedes decir a grosso modo, ¿no? Y que luego llegue otro y te diga a grosso modo. No, no, no. Por ejemplo, tú has dicho a grosso modo. Tú has dicho a grosso modo. Yo te digo, no, a grosso modo, mutatis mutandis, estas expresiones en latín van sin preposición, ¿no? Vine aquí motu proprio, no de mutu proprio, ni a motu proprio. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Pero tú lo dices a alguien en redes sociales hoy en día, te dice que eres un señor o un boomer, vete con un acto. Hay un cuestionamiento un poco sin fundamento, igual que las pseudociencias. Hay un poco un cuestionamiento de cualquier cosa que pueda tener poder o autoridad. Y ahora le paso el testigo a Kiko. Hay mucho y qué, ¿sabes? ¿Y qué? Oye, esto no se dice así, ¿y qué? No has entendido, no has entendido. ¿Verdad que sabías lo que quería decir? Pues ahora, yo creo que... Sí, pero ¿cuántas veces yo pienso? No, no lo sabía. No, no, probablemente no lo sabía. Yo lo que sí que creo es que, como dices, el lenguaje está evolucionando continuamente, con lo cual se van adquiriendo nuevos términos, nuevas palabras. Es muy veloz, desde luego. Lo que sí creo es que la gente de cara al público a veces cuida poco del lenguaje y da pena. Y da pena. O sea, da pena oír cualquier programa de gente que... Si me dices yo que sé, Belén Esteban, perdón por nombrarla, pero Belén Esteban no esperas. Nunca hubiese imaginado que ibas a decir ese. No esperas que hable bien, ¿no? Pero, yo que sé, cualquier otro que sí es periodista o que sí es presentador o que sí es de esto, sí habría que tener un poco de exigencia. A mí me da... Porque las cosas me llamo mucho. Y entonces, Didi... Sí, no, lo digo. A mí me da un poco de pena el hecho de que a veces... A ver, yo evidentemente soy... No tengo nada que ver con el lenguaje en mi trabajo, pero bueno, a veces tienes que hablar en público por temas de tener que exponer alguna cosa. Yo, por ejemplo, ahora vamos a hacer un congreso, etcétera. Tienes que hablar en público. A ver, yo no digo que la gente tenga que tener un vocabulario amplio o debería, pero bueno, que más o menos... Pero, sobre todo, las... El no tener una traba social, que ahora mismo yo lo que veo, por ejemplo, al hablar en público con mucha de las gente que se supone que sabe a valer en público o que se comunica con mucha gente. Me pasa, por ejemplo, con los youtubers. A mí me da mucha rabia escuchar a un youtuber que es referente de mogollón de gente, youtubers, bueno, o twitchers o como se llamen ahora, o streamers ya, o creadores de contenido. Yo ya no sé cómo hay que llamar a esta gente. Bueno, yo lo estoy haciendo ahora, o sea que no sé si... Pero a mí me da mucha rabia el hecho de que se comuniquen con muchos tacos, con una forma de hablar muy burda a veces que dices que yo tengo niños pequeños y al final todo lo absorben. O sea, mis hijos, por ejemplo, tenían un vocabulario bastante amplio porque en casa les hablamos normal, les hablamos los dos de una forma, no hablamos como los niños, no musicalizamos las palabras, etcétera. Entonces, al final, eso se nota bastante a la hora del lenguaje. Y a mí me pasa mucho con los streamers. Y me apetecía mucho teneros a vosotros porque creo que sois dos exponentes muy claros en dos ámbitos quizás diferentes. Uno como más divulgador, y el otro mucho más divulgador porque al final uno divulga de forma, digamos, no sé cómo explicarlo, directa, ¿vale? O sea, haces cursos como en Sosé, haces cursos, haces, o sea, apareces en radio, apareces en tele hablando siempre de lenguaje y tú generas lenguaje, entre comillas, Que eso hablaremos después, Kiko. Entonces, me parece muy interesante el punto de vista vuestro en ese aspecto. Y sí que me ha gustado lo que ha dicho Sosé de que el lenguaje evoluciona porque en realidad es así, o sea, es un poco lo que está pasando, ¿no? Que al final va a hacer otro sitio, no es ni mejor ni peor, es una evolución. Que no significa que mejore, o sea, evolución... No, 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 no es solo... Cuando hablas de tecnología, evolución es mejora, pero el lenguaje no significa que evolución sea mejora. Y a mí, de nuevo, insisto, no tanto en las palabras como en lo que acabas de decir tú, que yo creo que también, creo que esto denota nuestra edad, porque yo creo que el paradigma está cambiando y es que creo que lo que nosotros vemos, lo que tú acabas de decir, no me molesta tanto que una persona, yo creo que se puede hablar mal y comunicar bien. Que creo que eso pasa... Iba a decir aproximadamente lo mismo. Claro, entonces, pero lo que dices tú, el hecho de decir tacos, que a veces son un sustituto del vocabulario que tienen otras personas, o sea, realmente el taco es un recurso muy fácil y muy cómodo. Todos decimos tacos y sabemos decirlos. Es que eso es lo fácil. Lo difícil es no decirlo. Es lo que no son tacos, lo que rellena entre taco y taco. Claro, lo que rellena entre taco y taco, eso es lo complicado. Entonces, me preocupa más por eso que por el mero hecho de que llegan tacos, que efectivamente, a mí lo que, yo cuando veo a alguien, como me pasa, como tú decías, veo a un youtuber que está, me gata algo de cojones, no sé qué, si estás pasando de esta manera, lo que veo es una carencia. No veo que sea más cercano a mí, pero claro, un chaval, pues habla un poco como yo. Como nosotros, sí, pero este es el engaño, yo creo. Pero es un poco engañoso, porque también tiene que asumir un poquito responsabilidad. Sí, sí. O sea, una cosa es tener tacos en el diálogo, digamos, incluir tacos en el diálogo, que parece normal, y otra cosa es no saber hablar más que con tacos. Y últimamente está pasando bastante de esto. La pobreza del lenguaje según qué comunicadores. Y hablando un poquito de vuestro trabajo, yo tenía una pregunta para Kiko, porque yo siempre, a mí me ha gustado mucho el tema del doblaje, el tema de tal, desde siempre, desde pequeño, o sea, de hecho, yo siempre cuento la misma historia, que yo, Claudio Serrano, que es amigo mío, pasé de imitarle, cuando hablaba yo de adolescente, le imitaba literal, porque veía la sensación de vivir, y le imitaba como Brandon, pasé de imitarle a eso, a que ahora mismo somos muy, muy amigos, o sea, hasta el punto de que mis hijos han llevado los anillos en su boda. O sea, quiero decir que es muy curioso. Entonces, pero me pasó que yo siempre tengo dudas con el lenguaje, porque claro, yo siempre me parecía muy difícil el tema del doblaje, pero sobre todo, lo que más difícil me parecía, ya no era doblar, sino el hecho de que pareciese que la persona que habla estuviese hablando por la otra persona. Y eso es gran mérito de gente como tú. Y yo quería que explicases exactamente qué diferencia hay entre... No, qué diferencia hay entre... Entre traducir y ajustar el texto y cómo se hace eso, en qué consiste un pelín así, un grosso modo, ¿sabes? De forma así un poco... Un poco... De traducir, puede hablar tanto Chose como yo, porque Chose es un granísimo... Sí, 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 lo sé, lo sé. Y es verdad que yo traduzco y además adapto, no siempre, pero son dos trabajos, en España son dos trabajos distintos, que los puede realizar la misma persona, dos personas distintas y si consideras también la dirección de doblaje, hasta tres personas distintas. La traducción consiste en convertir un guión en el idioma original, el que sea, a un guión en español, por ejemplo. Evidentemente, huyendo ya de la... Vamos a decir, siendo muy fiel al original, pero intentando huir de la literalidad. Una vez está el guión traducido, hay una persona que puede ser la misma o no, que tiene que ir cogiendo frase a frase y haciéndola encajar en la boca de cada uno de los personajes, buscando lo que llamamos las labiales o bilabiales, se llaman también, que son las oprusivas principalmente, que son la M, la P y la B. La aplicativa, que puedes ser un poco como DIN, porque, o sea, de la F, que a veces puedes ponerle una P donde había una F y no se nota y jugando, intentar pillar, por decirlo de alguna manera, la mayoría de esas labiales y sobre todo en la sincronía. Es que es acojonante. Que empiece donde empiece a hablar y que termine donde termina. Todo esto tiene sus trampas, sus trucos y tiene bastantes formas de engañar la vista del espectador. El espectador se fija en las labiales en el espectador profano, me refiero. Si nosotros somos profesionales, entonces nos fijamos mucho más que la gente normal, por decirlo de alguna manera. Pero si no, las labiales que cuentan son sobre todo la primera labial que aparece y la última. Porque son, la primera es la que hace que la vista del espectador se vaya a la boca del personaje. Con lo cual, si esa primera labial no está, se va a notar bastante. Y la última es porque como está acabando de hablar, la vista está en la boca pero empieza a fijarse en el resto. Entonces, esa manera de determinar, la gente sí se da mucha cuenta de que ha acabado diciendo y tenía la boca abierta. Las de en medio, como estás más pendiente de lo que está diciendo, se ven menos. A no ser que haya pausas en medio. Pausas, es decir, momentos en los que no se habla. Pero bueno, todo esto es todo una... Estoy flipando, estoy flipando porque al final tú ves una peli y lo que menos te imaginas es todo lo que... O sea, tú no ves todo lo que hay detrás pero es que lo que hay detrás es acojonante. Por eso quizá un mal doblaje también depende un poco de un mal ajuste, ¿no? Sí, un mal ajuste también depende mucho de una mala traducción. O sea, una buena traducción te resulta mucho más fácil de adaptar a la boca porque el traductor ya se ha preocupado sin querer, por inercia, de decir las cosas como se dirían a una medida más o menos normal. O sea, una medida parecida a como se diría. O sea, cuando te das cuenta esto también te lleva a la práctica pero cuando te das cuenta de que no... Tú no puedes convertir una frase así en una frase así en español cuando estás metido en el mundo audiovisual lo ves a la segunda cosa que traduces. Te das cuenta. Entonces, cuanto mejor este... digamos, adaptar entre comillas la traducción a esos diálogos va a ser mucho más fácil hacer la adaptación real y buscar los cambios para adaptarlos a la boca. Y eso, el tiempo que lleva eso tiene que ser descomunal, ¿no? No, no. Nunca es descomunal. O sea, debería ser. El concepto de tiempo descomunal no existe. Bueno, Kiko está mintiendo. Sí que lleva tiempo lo que pasa es que él está muy curtido. Lleva tiempo. Claro que lleva tiempo. Para una persona que no sabe y también para el profano en cosas de lengua cuando hablamos de las bilabiales cuando alguien dice mother o dice baby hay un movimiento de labios que si tú en la traducción en vez de decir mother dices a lo que sea a hola inmediatamente ahí es donde canta y el espectador aunque no sepa nada de todo esto que estamos hablando dice espera eso está como desencajado. Hacer coincidir en esas bilabiales que van diciendo en el original eso requiere muchas horas de rodaje que Kiko tiene y por eso dice que no se tarda mucho tú pones a cualquier profano a hacer esto y le explota la cabeza le sale el seso por las orejas. Yo solo digo que he estado haciendo una coña para otra cosa que tengo pendiente doblando el vídeo famoso de Miguel Bosé con Jordi Évole que yo hacía de Jordi Évole que ya lo veréis más adelante y os juro os juro por Dios que no era capaz decía joder esto tiene que ser mucho más difícil de lo que estoy haciendo yo porque es que eran dos putas frases y la última me salió bien porque era la misma que decía él pero es que es increíble o sea es súper complicadísimo todo esto se nota que lo hacemos en plan de coña y que tampoco te importa pero que dices joder o sea lo que lleva todo esto detrás es la leche me dicen que haga spam bien sabes que hago el spam mal una de las primeras cosas que tienes que tener es ritmo esto es un poco como la base musical o sea si tú pillas el ritmo al que está hablando el personaje te va a resultar mucho más fácil calcular cuántas palabras vas a necesitar ahí dentro es una cosa es casi un estilo musical y tú cuando una pregunta una duda y ahora te voy a pasar a José que te voy a hacer otra pregunta pero estaba para Kiko tú cuando ajustas ¿sabes quién lo va a doblar? no, no siempre a veces sí a veces no y si tú sabes y si tú sabes quién lo va a doblar ¿lo cambias o no? o da igual tú lo haces independiente o sea yo me adapto al personaje el personaje es el que me manda con lo cual o sea a ver pongo el ejemplo siempre pongo el mismo Jordi Brown Jordi Brown es un actor que dobla a Tom Hanks y a Tom Cruise y Tom Cruise habla el doble de rápido que Tom Hanks entonces tú cuando habla Tom Cruise tienes que poner muchísima letra porque él mete muchísimas palabras en el mismo tiempo en ese mismo por eso decía lo del ritmo en un mismo en un lapso de 5 segundos Tom Hanks ha puesto 3 palabras y Tom Cruise ha puesto 9 o sea es una barbaridad y Jordi Brown se va a adaptar a uno o a otro lo que pasa es que hay personajes el difunto al que yo tenía muchísimo cariño Pepe Mediavilla yo me recuerdo eso te iba a sacar el ejemplo Pepe necesitaba su ritmo entonces tampoco estaba tan lejos del de Morgan Freeman por ejemplo con lo cual tampoco era tan difícil adaptarlo pero sí me ha pasado una vez de gente que me ha dicho oye me ha faltado letra y gente que me ha dicho oye me ha sobrado letra sí yo por ejemplo Pepe justo te iba a sacar el ejemplo porque en los Reyes Catódicos en el podcast del que me han dicho que haga el spam bien que es para lo que estaba haciendo lo de Jordi Bole en los Reyes Catódicos donde tú estuviste hicimos una entrevista a Pepe Mediavilla un par de años antes de que falleciera y recuerdo que nos dijo que a él ya no le llamaban para doblar porque ahora se requerían doblajes más rápidos en general y que él dice claro ya no me llama mucho porque yo hablo despacio y yo no sé hablar rápido él me decía yo no sé hablar rápido como hablaba él que tenía esa voz y que era espectacular o sea ya lo digo pero y de hecho fue una de las entrevistas que más ilusión me hizo hacer porque porque era como hablar con un mito o sea para mí o sea el tema del doblaje a mí me alucina y hablar con él es como si yo hubiese podido hablar con yo que sé con Constantino Romero que era otro de los de los grandes mitos hay unos cuantos hay unos cuantos de hecho yo aprendí y dejo ya hablar a José que es que ya sí ahora tengo para él no te preocupes y yo tengo para él también yo cuando cuando yo empecé a ajustar yo aprendí a ajustar con tres grandísimos del doblaje que fueron Rogelio Hernández la voz de Jack Nicholson Paul Newman Michael Caine y Marlon Brando por ejemplo con Camilo García la voz de Anthony Hopkins de Zinano de Bergerac o sea de Gerard Depardieu etcétera y con Manolo García Padre porque Manolo García Padre que es la voz de Robert Redford y ellos fueron los que me enseñaron a mí a ajustar y no solo me enseñaron a ajustar sino que me hicieron estar en sala y comprobar mis propios errores cuando los actores tenían problemas porque yo no lo había hecho bien ahí aprendí todo lo que sé Terita claro y Pepe por ejemplo Pepe era lento es verdad pero era ultra perfeccionista y era capaz de pedir repetir a ti te parecía que la frase había estado bien y te decían no y esto era admirable yo creo que el ejemplo claro de Pepe en mi opinión de que era un crack es que Pepe es el alma de la versión doblada del Señor de los Anillos pero con una diferencia brutal y fíjate que estaban muy bien dobladas esas películas pero es que Gandalf era una fantasía aquello es que era no sé yo es que la veo una y otra vez y es que no puedo verla en versión original porque ya me he quedado con la voz o sea es como es como si escuchara como cuando escucha a Darth Vader con alguien que no es Constantino Romero y bueno a ver y ya vamos a José Tena lo hace bastante bien sí 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 pero por ejemplo a mí o sea yo le tengo mucho cariño y me parece muy buen actor de hablar claro para mí habla muy rápido fíjate para Darth Vader le falta un poquito de más lentitud vamos a acojonarte un poco más pero bueno eso ya es cosa mía de fan no quiero ser un fan tóxico así que no voy por ahí bueno es que también el Darth Vader cuando Tena empezó a hacer Darth Vader fue en televisión claro en The Clone Wars creo que fue y se habla más rápido en Rebels en Rebels todo el mundo habla más rápido en general sí en Rebels con las Ocas con las Ocas que fueron brutales allí se habla más rápido luego cuando le ha tocado hacer una parte en la última allí sí que a mí me ha recordado más al Darth Vader que acojona en Rose One sí en Rose One ahí sí quería y bueno y José a ver tú tú trabajas tú trabajas en tele en radio y usas tu voz no solo tus conocimientos de traducción entonces mi duda es ¿tú eres de los que prefieren cara al público o prefieres más entre bambalinas? o sea ¿dónde crees que te luces más? pregunta para pillar yo soy el sexto de siete hermanos yo no fui querido o sea yo fui un accidente mi terapeuta siempre me dijo aprovecha espera voy a decir una maldad pero si tú eres el sexto de siete y tú fuiste un accidente no quiero saber lo que fue el séptimo que mi madre estaría haciendo algo con el suelo pero la cosa señora Roach pobre señora Roach pobre bueno pobre nada que era una fuerza de la naturaleza mi madre era de estas mujeres que no dices incluso cuando estaba mayor era una fuerza de la naturaleza que no inspiraba ninguna pena ni compasión arrasaba con todo pero de hecho creo que era parte del carácter de ella yo creo que mi terapeuta me dijo siempre que haya gente intenta suplicar entonces yo reconoce que me encanta hacer cosas en público y me gusta mucho de hecho cuando me preguntan ¿cuáles son tus hobbies? la gente suele decir viajar leer para mí un hobby que no se suele decir mucho es conocer gente conocer gente me fascina entonces en eso soy como tú sí es que es como un viaje hay personas que son viajes y entonces pues todo lo que sea comunicación con gente reconozco que me gusta hay gente que se pone muy nerviosa hablando en público a mí me por supuesto me da ese puntito de nervio pero me gusta mucho me gusta mucho compartir y luego creo que como le pasa a Kiko creo que tenemos incluso una obligación moral como de dejar un legado o sea de pasar el testigo de de hacer ayer mismo he publicado un chiste no sé si en el Instagram que se veían unos sarcófagos totalmente adornados ahí tal no sé qué y el último sarcófago era un sarcófago de mierda con un palitroque muy mal adornado dice este fue como un igote como un igote dice este es el sarcófago del último decorador de sarcófagos claro no había nada que se quiera decorarlos pues creo que tenemos los que tenemos cierta edad en cualquier profesión y oficio tenemos un poco o yo pienso que tenemos un poco la obligación moral de de pasar el testigo de pasar el conocimiento para que otros sigan haciéndolo bien y haya un relevo entonces a mí me gusta mucho todo lo que tiene que ver con y de cara al público a pesar de eso si tengo que elegir entre tele y radio debería decir que a veces la radio me gusta mucho más este es un medio en el que te encuentras mucho más relajado la cámara siempre es probada yo creo que sí yo creo que la radio es más de pez en el agua os apago la cámara os apago la cámara entonces para que os relajéis no pero es curioso porque esto de que estamos que tenemos la obligación moral de comunicar a mí es la primera o de las primeras frases que me dijo José cuando le conocí en un congreso que se llamaba Chetam Chetam ¿te acuerdas el congreso del Chetam? cuando le conocí me acuerdo siempre la coña que ella decía si ahora se cayera el techo se acababa el cine en España porque estaba Josep Yurva que es otro que hace muchas películas están todos los que traducen cine claro y me dijo tú tienes la obligación de comunicar tus conocimientos y han pasado un montón de años desde entonces y eso fue y bien que lo estás haciendo yo siempre a mí cuando me cuando me piden consejo me dicen oye hay un máster de no sé qué de no sé qué está aquí con el máster si está vete de máster eso es un poco el criterio de calidad no lo que es que nos conocemos hace muchos años y yo que sé para mí o sea yo no conozco un mejor comunicador y ahora no estoy haciendo haciéndote la pelota es curioso es curioso porque yo no sabía que os conocíais es curioso esto no 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 os prometo que no de hecho no 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 yo os lo mandé os lo mandé un mensaje por separado y me contestasteis casi la vez y y me quedé sorprendido porque luego ahora estoy viendo que os conocí yo no tenía ni puta idea déjame que te aclare déjame que te aclare un concepto y la traducción audiovisual o sea el mundo del ya hombre me imaginaba que os conocíais es una pirámide es una pirámide Kiko está aquí ¿sabes? y los demás y los demás estamos así ¿vale? es imposible no conocer a Kiko lo de Kiko yo siempre lo he dicho que quizá le falla el hecho de que no es muy mediático pero Kiko Kiko es una persona yo lo he dicho y o sea sin menospreciarte eso sé que yo te tengo mucho cariño pero me refiero que yo Kiko Kiko para mí ha sido una de las de las personas que más ilusión me ha hecho entrevistar en mi vida me ha pasado con dos o tres o sea y he entrevistado bastantes o sea he entrevistado a hacer alguna cosita uno me ha pasado con Kiko y otro que me ha pasado también que ha sido una cosa espectacular que es alguien que no me lo esperaba es no sé si conocéis a Javier Olivares que es el showrunner del Ministerio del Tiempo que yo tuve la oportunidad de entrevistarle yo antes tenía un blog en el ABC y tuve la oportunidad de entrevistarle y me acuerdo que quedé con él en el Hotel Emperador en Madrid nos tomamos un café y estuvimos toda una tarde que fue impresionante yo aprendí de tele lo que no está escrito esa tarde más que nunca en mi vida y nunca jamás tendré una conversación con alguien como la que tuve ese día recuerdo que además el tío nos caímos muy bien y me pasó los guiones del Ministerio del Tiempo y a tres meses antes de que empezaran a rodar siquiera que ni siquiera había a ver qué opinas a ver que yo me leí los tres primeros episodios y decía estaba alucinando y es una de las personas o sea y me pasó con Kiko igual con Kiko tuve la oportunidad gracias a Claudio también que te conoce yo no te he pasado nada que yo firmo en ideal si no puedo pasar no, no, no tú no me has pasado nada tú no me has pasado nada no, no, no bueno no me ha pasado nada no me quería ni decir el título de Star Wars y nada pero que no, pero que es sorprendente o sea cuando tú conoces a alguien que no es tan mediático y tú no sabes muy bien cómo es además yo creo que incluso te relaja más a la hora de hablar y de repente cuando llevas diez minutos hablas y dices vale me estoy dando cuenta de que esto este está a otro nivel ¿sabes? y me ha pasado con más gente con mucha gente José también me pasa yo a José cuando veo todo lo que hace y me parece alucinante que él es muy modesto pero no es así o sea lo de la periomide yo no lo veo tan así pero bueno ni mucho menos pero me flipa la gente que sabéis hacer tantas cosas y que las hacéis también en mi opinión a ver yo sé hacer pocas cosas José sí que sabe hacer muchas cosas me dicen aquí Laura Feis que no sé no sé quién será porque no la conozco dice todo el mundo de la traducción audiovisual conocemos a Kiko y a Sose mira y luego me gusta esto me gusta esto que dice César que es los becarios en la actualidad son de usar exprimir y tirar que falta que falta donde han quedado los aprendices de los artesanos que es un poco lo que comentabas antes mira para mí José es una persona que tiene algo que para mí para mi profesión ha sido lo mejor del mundo que ha sido preocuparse por que los traductores nos conociéramos entre nosotros él creó la lista track que era una lista donde los traductores podíamos consultarnos dudas a pesar de los clientes muchas veces los clientes por ejemplo los clientes tienen costumbre de no decirle al traductor de doblaje quien hace la versión subtitulada por ejemplo cuando sería mucho más cómodo que se pusieran de acuerdo los dos para compartir ideas y soluciones pero mira las cosas van como van él creó la lista track gracias a la lista track yo le conocí en la primera reunión de track que se hizo en Barcelona conocí a José fíjate si hace años esta lista hasta que luego ya se ha creado nuestra asociación y la cita y todo esto hasta entonces track había sido el medio por excelencia de comunicación entre traductores y esto para mí es una de las grandes muchas grandes cosas que ha hecho José y al que deberíamos estar todos todos supraagresivos hombre yo creo que está muy bien eso es otra cosa es una admiración mutua yo creo que yo creo que lo que está diciendo Kiko también es que nosotros los que empezamos los que somos ya veteranos empezamos en una época en la que no nos conocíamos por eso también está bien que digas que nos conocemos porque cuando empezamos cuando yo empecé al menos me di cuenta de que no conocía y por eso esa sensación de tengo que crear algo a ver si podemos poner un poco coordinarnos un poco los traductores de películas porque los estudios tampoco facilitaban el que nos conociésemos y pudiésemos hablar de condiciones laborales y cosas así pero a mí lo que me parece fascinante sobre todo para todo el mundo que nos esté viendo es que Kiko lo que ha logrado y esta es la maravilla es que ha logrado que haya gente que en una sala de cine en la intimidad del salón de su casa se emocione llora llora ríe gracias al arte de transferir un mensaje de tal manera que se cree eso que llamamos en cine y en teatro la suspensión del descrédito es decir cuando vemos una película aunque sabemos que ese es un actor que es estadounidense y sabemos que no puede estar hablando español inmediatamente esa magia que sucede cuando estamos delante de una pantalla y es vale suspendo mi descrédito y entro en la historia y me zambullo y una buena traducción como las que hace Kiko zambulla al espectador en un mundo de emociones porque eso es lo que hacemos los traductores audiovisuales no traducimos palabras traducimos emociones tenemos que traducir de tal manera que la persona que lo vea sienta que conecta con su realidad porque si no inmediatamente sales y miras alrededor y dices coño estoy en mi casa ¿sabes esa sensación maravillosa de estar en el salón de tu casa y de repente perder la sensación de realidad de que estás dentro de la peli pues Kiko ha logrado eso con tantas películas ha logrado o sea ese poder que tiene hacer que llore la gente en su casa o que se ría carcajadas eso no tiene precio y Kiko nos han dado momentos estelares y de cagarnos de miedo también sí ha habido de todo piensa que yo creo que esto es cuando tú lo vives es más fácil transmitirlo entonces yo yo río mucho traduciendo y lloro traduciendo y me emociono y me acojono y a veces tengo que quitar el sonido porque sé que va a venir un susto y luego lo tendré que poner por el principio la primera vez que lo veo luego ya vale muy bien sé que viene el susto ya sé que viene ya no importa hay una cosa muy curiosa y esto sí que hablando del legado que decía José una de las cosas que más me han gustado en la vida es encontrarme que frases que traduje yo de ex manera han salido del cine han salido de la pantalla y la gente las usa en la calle ponnos un ejemplo aparte de Jedi que todos sabemos que Jedi es tu hasta el infinito y más allá que grande hasta el infinito y más allá Houston tenemos un problema sayonara baby o sea ojito ojito los que estáis aquí estáis olhando o sea todas esas frases que no son exactamente las que decían los actores originales exactas no los sayonara baby para nada pero o sea todas esas frases que casi nadie de aquí decimos jamás o sea mis hijos de hecho me dicen eso mis hijos hasta el infinito y más allá me lo dicen a mí o sea que eso es una cosa que me fíjate hasta dónde ha llegado o sea que a generaciones de que mis hijos tienen 6 años son gemelitos y bueno gemelos no gemelitos y y tal o sea flipa o sea es que es un mira está aquí César mira lo que nos dicen yo estoy flipando mucho yo sabía que ibais a flipar los que estáis aquí y sois unos privilegiados porque esto es tremendo este programa va a ser muy guay no porque sea yo sino porque están ellos yo si no estoy de igual yo les dejo y aquí hablen ellos ahora que estábamos hablando ahora que estábamos hablando de esto de temas de frases y de tal yo quería haceros una pregunta y esto es un poco también para los dos sin entrar en polémicas vale no voy a entrar en la polémica del doblaje que siempre la misma historia de si doblado si doblado no porque eso me parece que es súper vacío estamos ahí entrando siempre en la misma dinámica pero yo sí sí que quería saber qué opinabais sobre doblaje y subtitulación vale porque quizá leí una entrevista tuya Kiko que yo no había caído en eso en la que decías que que el doblaje es digamos una traducción más perfecta que la subtitulación porque la subtitulación al tener menos espacio y menos tiempo para leer tienes que sintetizar no exactamente como lo decías pero vamos era algo así como que te daba más información el doblaje que la subtitulación es que la gente no lo sabe la gente no lo sabe o sea porque siempre todo el mundo dice no ves la versión original con subtítulos y tal y yo también me ha pasado de ver series yo veo muchas series sobre todo series películas no sé por qué me gusta verlas dobladas y las series suelo verlas en versión original supongo que por porque me he acostumbrado a hacerlo así pero me ha pasado con los subtítulos que sí que al final yo al final siempre los dejo puestos pero la mitad de las veces no les hago caso pero los dejo puestos por si acaso me dio en alguna de las frases o dependiendo de qué serie y dices uy esto no lo ha dicho esto no lo ha dicho que sepas mon que la vista se te va a los subtítulos siempre siempre de hecho mi mujer siempre me dice que los quite porque mi mujer es bilingüe y siempre dice quítalos que yo no necesito y yo no es que no a ver si no me pierdo o sea tú ves una película en español con subtítulos en español y estás leyendo es inevitable a ver el tema el tema es el doblaje el doblaje tiene un pecado capital que es que se carga la voz original vale ese reconocido muy bien ya está a partir de ahí todo lo demás son ventajas del doblaje sobre los subtítulos porque los subtítulos es un 70% de la película no cabe más y si la película es de Woody Allen un 50% o sea te pierdes la mitad y de Shorkin un 10% esto esto para quien sepa inglés y en una película inglesa pero claro tú coges la película coreana Parásitos por ejemplo y la versión subtitulada te informa pero te informa de mucho menos de lo que están diciendo porque realmente no cabe entonces o sabes coreano o no sabes lo que estás oyendo eso no significa que sean peores los subtítulos simplemente que dan menos información el doblaje como tienes que cubrir todo lo que dicen evidentemente todo lo que dicen va a estar ahí ahora eso sí no lleva las voces originales y eso sí que es ahí contra eso no se puede luchar yo creo que es eso yo recuerdo ahora que estás diciendo eso recuerdo una vez que fui al cine y una versión original subtitulada en Madrid y detrás de mí había una pareja y ella era muy pedorra y entonces se ve que entendía muy bien el inglés y entonces estaba todo el rato es que es que ha dicho tal y no lo ha puesto es que no lo ha puesto es que no lo ha puesto mira es que estaba diciendo como al novio no sé si una especie de lección de soy súper bilingüe voy a decir una cosa que ahora que no me escucha pero mi mujer es igual ya te entiendo la cuestión es que estaba ahí y yo llamé a arte me di la vuelta y le dije vamos a ver son 17 caracteres por segundo 38 caracteres por líneas que no da tiempo no cabe todo sobre todo si están hablando más de un personaje a la vez y se quedaron como totalmente asustados digo es la subtitulación está muy limitada bueno a ver tengo una persona tengo una persona que hable rápido y ya no da tiempo pero si tienes a tres personas hablando hay que matar a dos y elegir a uno es que yo si estoy en el cine te da la vuelta delante de mí me empieza a contar todo eso ya me acojonas o sea que este señor no está bien este señor no está bien y aparte que hay una cosa más que es que los traductores traducimos ideas no traducimos palabras y en cambio el público traduce palabras entonces tú está la palabra oyes la palabra Apple y como en el subtítulo no ponga manzana y dices que mal está esto pues no pues resulta que a lo mejor era dentro de un juego de palabras y en español ese juego de palabras no se hace con manzana se hace con yo que sé coches da igual eso me pasó eso me pasó a mí viendo el otro día estuve viendo Star Trek primer contacto que estoy revisorando todas las series de Star Trek y las películas y me pasó una cosa muy curiosa que yo siempre la vi doblada y el otro día la vi en inglés y entonces había un momento muy gracioso que yo no había caído claro al verla en el que son juegos de palabras que claro se tienen que perder de alguna manera porque no se pueden traducir de forma que siga siendo un juego de palabras a veces sí se lo conseguís cambiando alguna cosa pero en este caso no y era muy curioso porque ahora hay un momento en el que dice ah o sea que venís de las estrellas es como un Star Trek sabes todo esto en inglés entonces claro dice mira acaba de hacer la coña con el título de la serie claro en el doblaje se pierde pero no recuerdo exactamente que se decía en el doblaje pero vamos era algo parecido que también tenía gracia pero que es curioso el hecho de conseguir los juegos de palabras son muy complicados los juegos de palabras son muy complicados esa la tradujé yo y tampoco recuerdo exactamente qué puse pero pero a veces no puedes evidentemente claro a veces hay que traicionar completamente es que es como por ejemplo yo siempre cuento como de hecho es uno de los pilares de la traducción audiovisual son las las referencias culturales o culturemas ¿no? si de repente alguien cuenta un chiste malo en inglés cuidado eh no un chiste gracioso sino un chiste malo provoca en los personajes que están ahí una risa como de compromiso tú tienes que buscar un chiste malo y lo traduces literalmente ni siquiera funciona a lo mejor incluso traducido literalmente es súper gracioso en español entonces tienes que buscar por eso la biblioteca de un traductor es tan bueno hoy en día todo esto es un ejemplo de arqueología porque hoy en día la buscamos en internet yo la tengo allá claro exacto entonces tienes que buscar un chiste malo que produzca en el espectador hispanohablante una sonrisa como de compromiso esas cosas llevan proporcionalmente muchísimo más tiempo que traducir la película o sea cuando te encuentras yo siempre yo siempre pongo el ejemplo de la serie del príncipe de Bel Air no os acordáis que era que era constantemente constantemente había bromas demasiado locales como para traducirlas entonces yo recuerdo uno que es buenísimo que no sé lo que diría en la versión original pero que me pareció cojonudísimo que es que había un profesor es que no recuerdo el capítulo pero había un profesor en el que empezaba a hablar con Will y tal no sé cuánto entonces de repente yo me estaba dando cuenta de que el actor de doblaje era el mismo actor de doblaje que doblaba a MacGyver de aquella que la estaban emitiendo entonces hay un momento el capítulo por favor no sé si ahora está en Netflix o no pero buscadlo y me decís cuál es porque no sé cuál es en el que empieza el tío y aquí hablo igual que MacGyver lo juro por Dios que lo dice en mitad del capítulo o sea cosas así es que ahí pasó en esa serie pasó una cosa muy curiosa que por cierto como anécdota diré que estaba a punto de traducirla yo lo que pasa es que tuve que hacer la prestación social sustitutoria atención yo me libré yo me libré por un año yo me libré por un año yo no yo yo tú brincaste con el Zetme con el Zetme con el Zetme exacto yo me libré primero me libré por Asma y luego y luego ya la quitaron pues yo tenía que hacer eso pero iba a traducirla yo a esa serie entonces lo que sí que tuve la oportunidad es de asistir a alguna sesión de doblajes que había allí y algunos de los actores como el que doblaba en aquel momento Will Smith era gente que estaba empezando y se creó un ambiente muy bueno que era que era un momento de explosión es mítico claro era un momento de explosión de las de las televisiones privadas de estas series que empezaban que hasta ese momento habíamos tenido durante muchos años solo una tele entonces Antena 3 en aquel momento dio bastante carta blanca a los actores de doblaje y al director de doblaje que era el que doblaba al padre y yo recuerdo haber ido al estudio y era un poco loco o sea era como morcillas o sea yo recuerdo haber visto la traducción y morcillas morcillas venga metemos esto pues no sé qué más bonito que un saludo lo de MacGyver fue brutal es un poco excepcional porque como bien dices uno de los riesgos que hay también en traducción audiovisual es que si metes bromas demasiado ligadas a un espacio y un tiempo se desfasan muy pronto lo que pasa lo que pasa es que ahora yo creo que ahora mismo no se podría doblar como se dobló el príncipe de Belén yo creo que aquello fue aquello fue un momento bastante bastante mágico pero funcionaba en aquella época había dos escuelas como si dijéramos la escuela de Madrid que llevaba casi todas las teles privadas además y entonces les dio por meter y la escuela de Barcelona que éramos como más puristas digamos de intentar no caer en eso pero esto ha cambiado por suerte de hecho Eduardo Gutiérrez el director de doblaje y Pachi y Aldeguer que eran dos de los que dirigieron series de la época ahora mismo dicen cometimos un crimen nuevos porque claro hoy en día se ve fatal precisamente porque hoy en día te das cuenta de cómo han caducado estas cosas creo que quién se iba a imaginar el streaming y que luego se iban a reemitir esas cosas ahora claro todo es para siempre incluso lo que estamos haciendo aquí entonces ya esto ya se queda ahí y ahí se queda para siempre y bueno ya que estamos ¿cuál es el trabajo del que más os enorgullecéis? porque eso es una cosa que teniendo tantas cosas que hacéis y tantas cosas que habéis hecho tiene que haber algo que le tengáis no tiene por qué ser el más conocido sino algo que le tenéis un cariño especial yo le tengo mucho cariño especial a Spiderman 1 y José pero si es mío no, a uno tuyo le tengo mucho cariño especial porque o sea me ha resultado traduciste a Spiderman 1 o sea hiciste la traducción de Spiderman 1 él hizo Spiderman 1 y a mí me ha servido tanto como base para todo lo demás de Spiderman todo lo demás de Spiderman lo he hecho yo pero el 1 me ha servido tanto de base para entender los diálogos de Tobey Maguire están tan adaptados a la edad de Tobey Maguire que luego me ha servido a mí mucho para cuando han ido haciendo que el protagonista sea cada vez más joven y he podido jugar con la manera de hablar para que cada vez tuviera menos edad los diálogos también ¿no? ¡Qué bueno! Pues mira ahora que deciste antes de que José diga el suyo me lo habéis dejado a huevo porque yo luego te diré el mío el mío mío pero este quería decirlo porque es que yo tenía yo no sabía esto pero claro es que yo no sé si sabes José y Kiko que yo a ver he hecho mis pinitos en estas cosas del doblaje en estas cosas de la traducción y he conseguido una exclusiva yo no sé si lo sabéis ¿sabes? porque de hecho voy a ponerlo porque es que esto es una exclusiva y es que yo he conseguido a ver yo he conseguido entrevistar bueno he conseguido una pequeña entrevista de Toby Maguire o sea Toby Maguire no sé si me conocéis y me ha confirmado me ha confirmado que va a salir en bueno tenéis que verlo tenéis que verlo porque a ver está en inglés ¿vale? luego lo que pasa es que yo como conozco un poquito de traducción y tal fijaros bien porque lo he hecho perfecto fijaros ¿sabes? fijaros o sea fijaos fijaos no me estáis corrigiendo yo he hecho la traducción ¿vale? o sea fijaos porque unos amigos Simón entonces mira os voy a poner exclusiva solo escuchad porque es que esto es espectacular venga oh hola chicos soy Toby Maguire y vengo a deciros que he vuelto he vuelto he vuelto en la película de Spiderman 3 es una película maravillosa y tengo que deciros que voy a estar ahí voy a estar ahí mira 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 el Skyline el Skyline de Nueva York mira los edificios mira la altura de los edificios tengo que deciros que esta película es fantástica es fantástica mira el traje mira el traje es un traje impresionante esto es una exclusiva para Mon Suárez es impresionante es impresionante estoy en Spiderman 3 en Spiderman 3 adiós bonitos me ha parecido de los motherfuckers lo he adaptado un poquito al final porque como es para público claro entonces lo he adaptado un poquito de hecho un poco lo que hacéis vosotros me dicen aquí pon la foto porque es que hay una foto pero no no la voy a poner si queréis ver la foto entrad en Twitter porque hoy la he puesto muchas veces y ya no la voy a poner aquí porque no tiene ya hasta ahí llego ya más de eso ya no sigo sí sí yo o sea lo quería comentar porque oye una vez tengo una exclusiva ya que estáis aquí si la tenías que poner la tenías que poner sí sí y la foto también pues mira respondiendo a tu pregunta de cuál es ah bueno no Kiko di cuál es la tuya preferida de las no no habla tuya yo sé bueno yo quizás la que yo me cuesta siempre responder a cuál es tu cosa favorita ¿no? en general pero tengo cariño a dos por distintos motivos una Chico Terremoto que fue una serie de dibujos animados en el año 91 atención sí 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 tenemos una edad ya porque marcó a toda una generación en su momento fueron 69 capítulos y luego la otra de la que es también la que al mismo tiempo digo que fue una de las más difíciles que fue The Office la versión americana qué buena con la que disfruté mucho pero básicamente era un trabajo enorme porque cada cada diálogo de esa serie era un la estoy viendo ahora la estoy viendo ahora de hecho me quedan cuatro capítulos para terminarla claro pues es un trabajo aparte es que como son series en este caso que eran nueve temporadas me acompañaron durante años con lo cual es difícil no recordarlas con especial cariño y cada cada escena literalmente notabas el trabajazo de guiones que había detrás porque había muchísimas referencias y era muy especialmente difícil porque había muchas referencias a memes a la actualidad en Estados Unidos iba muy pegada a la actualidad y había muchos giros muchos juegos muchas referencias muy difícil pero al mismo tiempo muy satisfactorio porque nos va a la marcha y tres puntos tres puntos es cosa tuya o sea antes que hablamos de frases tres puntos igual que decía Kiko por eso me emocionó cuando lo ha dicho porque yo recuerdo cuando empecé a trabajar además es que fue cuando empecé a trabajar en el mundo de la traducción audiovisual pasar por delante de un colegio niños saliendo y diciéndose tres puntos colega o repitiendo frases que yo me he traducido con la primera vez que lo oí me quedé en shock y entonces fue como muy bonito es como el multiplicate por cero de los Simpsons de María José claro al final eso tiene que ser bastante impresionante el hecho de lo que decís antes que las frases que vosotros os inventados o vosotros bueno en este caso sí porque es un poco traducción que tenéis que inventarte frases vuestras que lleguen a ese punto de meterse en el imaginario colectivo que todo el mundo sepa no hay nadie que no haya escuchado esas frases es que tiene que ser espectacular o sea me pongo muestra pires como que fuerte o sea Sayonara Baby tres puntos colegas o sea que me alucinan estas cosas teníamos que crear una frase ¿Cuál es tu película o tu serie favorita? Yo tengo varias tengo varias pero llevo muchas y tengo varias pero antiguas por ejemplo como película El nombre de la rosa fue brutal y como serie Aquellos maravillosos años que también fue brutal pero tú no tenías nada que ver con el doblaje la versión extendida del nombre de la rosa ¿no? No tío la colaron desde Latinoamérica y se quedó ahí metida yo ahí ya no me meto y luego de las más modernas Vengadores en Game que me parece brutal Antes cuando hablabais de llorar Vengadores en Game yo lo pasé fatal traducirlo pero fatal yo recuerdo conseguía poner tres frases seguidas tío no es mi favorita no es mi favorita de Marvel porque mi favorita sin duda es El soldado de invierno pero sí que es cierto que emotivamente sobre todo la última hora de la película me parece que es es una cosa es un regalo o sea eso es un regalo a la gente que le gusta que nos gusta bueno a la gente que nos gusta este tipo de cosas o sea me parece un regalo o sea de verdad te lo digo completamente en serio me parece espectacular es una película larguísima que se te hace corta imagínate o sea conseguir eso conseguir una película larguísima porque es larguísima de casi tres horas y que se te haga corta o sea que encima ya se terminó y hablando de esto de las frases y tal hay otra cosa que a mí también me encanta que la gente ría y con estas cosas es con la canción Yo quiero marcha marcha de Madagascar que le he oído tantas veces fuera de la película que es yo no he visto la peli y he cantado esa canción es maravillosa es maravilloso es que es un punto además totalmente brutal muy álgido de la película y yo recuerdo el cine el cine entero bailando y yo pensando joder esto es guay esto es esa sensación eso no tiene precio yo estuve estuve en un cierre de discoteca la ponían y claro soy yo soy yo pero yo no tengo derechos sobre la canción porque la canción estaba dentro de la película y tengo derechos sobre la película no sobre la canción suelta con lo cual ahí cuanto para el dueño que bueno que bueno mejor que la original además es que la versión española de esa canción es mejor que la original es muy buena hay una gran colaboración de Manolo García Hijo también acabo de retocarme algunas frases y tal y bueno tengo preguntas también para pillar aquí no es todo somos amigos pero bueno pero no del todo entonces claro tengo alguna pregunta para compromiso esto también os digo todas las preguntas que haga las podéis contestar o no podéis contestarlas y quedar de puta madre o no contestarlas y quedar como unos bordes pero vamos hemos venido hemos venido a jugar exacto vale a ver a ver tiene habéis hecho muchos trabajos vale o sea ahora habéis dicho yo le he puesto ahí la pregunta fácil de qué es lo que más os gusta tal de qué solo nos voy a hacer pero a ver alguna cagada habéis tenido que hacer quiero decir cuál es la mayor pifia o pifia ¿cómo se dice? pifia ¿cómo se dice? pifia con f con f vale yo también lo pensaba pero como escucho muchas veces pifia es más feo que pifio no pifia vale no hay que confundir pifio con pifia vale vale yo es que aprovecho con vosotros porque así luego cuando termine el programa hablo mejor vale ¿cuál es la mayor pifia pifia con f que habéis cometido? a ver venga a ver empieza José que antes empezó Kiko bueno si no hace poco una compañera una colega Laura de Canarias precisamente hacía una yo creo que es muy necesario además que es una publicación sobre errores en traducciones yo tengo una mítica que es que además la descubrí accidentalmente que es en la Matrix en la segunda o la tercera de Matrix hay un personaje que es francés es un actor francés que encarna a un personaje que se llama el Merovingio el Merovingio sí sí entonces él empieza a decir en francés porque el actor es francés empieza un montón de tacos en francés y dice me encanta en inglés literalmente dice me encanta el francés porque it's like wiping your ass with silk que se traduce literalmente como es como limpiarse el culo con seda ¿vale? es como los tacos y al mismo tiempo suena putain de mer y está diciendo la mayor barbaridad bueno pues yo no sé que me había tomado ese día o si no había dormido suficiente y confundí el verbo wipe w-i-p-e en inglés que es limpiar con whip w-w-h-i-p que es látigo sí y entonces traduje oye tiene sentido además yo le veía todo el sentido entonces también cuidado esto demuestra mucha gente dice pero estas películas se corregirán deberían yo tengo una que no sé lo traduje como no sé si le di un toque poético es como fustigarse como si te pegase en el culo con un látigo de seda que bueno para lo bueno que tiene también es que quedaba como un poquito poético pero la anécdota de esto es que yo lo descubrí llevando ese mismo trozo de diálogo a unas clases que yo daba igual que Kiko damos clases de traducción audiovisual y lo puse como ejemplo y la gente lo tradujo bien y cuando le di vamos a ver cómo lo hice yo y claro todo el mundo dijo hostia menuda cagada pero si te has confundido y digo es verdad que grande yo bueno yo tengo una antes de que Kiko llegue a la suya vosotros no tenéis nada que ver vosotros no tenéis nada que ver con Juego de Tronos ¿verdad? no vale bien entonces puedo decirlo o sea bueno supongo que sabréis a que voy el famoso Sikansíos ¿no? sí o sea que luego lo han corregido afortunadamente pero qué maravilla o sea es que luego o sea es que ha sido o sea lo del Sikansías y ella no puede vernos y entonces de repente se oye Sikansíos en el doblaje o sea me parece me parece espectacular pobrecito o sea no quiero meterme ahí esto tiene sus razones y es por la manera de trabajar la rapidez ¿no? el traductor que es Paco Gara seguramente este Sikansías venía en la última versión de nosotros ya no trabajamos con guiones finales sino que empezamos debido a que la piratería está a la orden del día no podemos esperar a que la película esté terminada para empezar a traducirla porque la quieren estrenar inmediatamente por cómo es este mundo entonces se ha creado el estreno mundial y desde el momento que hay estreno mundial tú tienes que traducir mientras están rodando ellos te van haciendo un primer montaje y traduces ese primer montaje luego un segundo montaje traduces el segundo montaje etcétera para que así cuando está cerca el final en un día tengas acabada la traducción entonces yo lo que creo no le he hablado con Paco Gara que es el traductor pero es que en la última versión o él no pasó por sus manos porque a lo mejor no se dieron cuenta de que solamente había este añadido entonces la última versión se fue directamente a Sara la cuestión es que a él no le llegó esa frase y en cambio a Sara sí llegó entonces claro y luego lo que dice aquí Ricardo lo de Odor que fue el gran reto de traducción de toda la serie que no quisiera yo estar en el papel de la persona a la que le cae ese marronazo eso pasa nos ha pasado a todos en algún momento algún tipo de situación tipo joder lo que pasa es que esta era que es por ejemplo había pasado en una serie donde de repente se referían constantemente a imagínate a Kat 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 o lo que sea Kat 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 y de repente después de tres episodios Kat resulta que es una mujer o un hombre porque no se lo veía y no se referían con un pronombre personal y tú de repente lo habías masculinizado o feminizado o era una persona no binaria que ahora es algo que también se está dando mucho pero no haces no binario y tú estabas diciendo él, él o ella, ella y la pregunta que es ella bueno tú eres que tú traducías Discovery ¿no? Kiko Discovery Star Trek no esa no vale entonces nada me callo me callo me la envayo no traducía ninguna solo las películas de Star Trek es que justo ahí había un personaje no binario y en los subtítulos sí que salía ella que me llamó mucho la atención yo en varias es que también depende de para quién mira hablando de por cierto no te puedes escapar tienes que decir tu mayor pifia que todavía no lo has dicho sí me acuerdo muy bien yo recuerdo se lo dije a Laura una que recordaba es que en la película me salió Antwerp y pensé ay qué nombre tan bonito Antwerp Antwerp se queda Antwerp de San Veres y se me ocurrió que podía ser el nombre de una ciudad que tenía nombre en español y yo la dejé como Antwerp y como lo típico más adelante alguien en en aquella época sería pues algún artículo del periódico de revista no sé qué habéis dejado Antwerp cuando en realidad tendría que haber sido Antwerp y qué película era qué película era no me acuerdo no me acuerdo he intentado recordar y no me acuerdo pero yo que acabas hecho muchas muchísimas hombre a ver pero bueno es que esto es como todo en todos los trabajos yo creo que no he confundido niños pero el resto o sea todo el mundo confundir género confundir género un montón de veces y más ahora con la manera de trabajar ahora que resulta que mientras no hablen está en negro para que no puedan claro o sea y vosotros con cuánta antelación tenéis más o menos antes del estreno los guiones o digo me imagino que empezaréis trabajando con guiones luego la película pero primero guiones no no trabajamos con guiones y con imágenes preliminares claro pero el problema es lo que dice Kiko que ahora hoy en día hay tal obsesión con el pirateo que en muchas ocasiones lo que está diciendo él de repente yo Matrix fue una pesadilla traducirlo porque yo lo que veía de hecho lo primero que le dije al estudio digo este me habéis mandado un vídeo que no se ve nada y está todo en negro solo cuando hablaba alguien se veía una boca entonces no sabéis prácticamente ni el sexo no había música ni efectos ni nada esto es muy muy desagradable porque es estar viendo una pantalla en negro tú le das a play y de repente una boca aquí una boca aquí no se pueda potear la imagen entonces o sea que vamos que básicamente si tú ahora estás trabajando en una película importante no vamos a poner yo que sé vamos a suponer esto es todo hipotético suponer que Kiko por lo que sea yo que sé está trabajando con esta película que todo el mundo está esperando que se estrene que es La Viuda Negra por ejemplo por ejemplo hipotéticamente todo esto es hipotético es una araña recuerda mi época de biólogo eso es es verdad más tú eres especialista en arañas respetólogo no aracnólogo aracnólogo creo que recordar que esto lo hablamos sí sí y claro o sea que tú en el hipotético caso de que tú estuvieses trabajando con eso tú ya estarías viendo pero solo con preliminares y diálogos porque claro ya se va a estrenar en breve o sea sería ese rollo tú ves todas las versiones tú empiezas trabajando o sea que empiezas trabajando con lo que tienen es decir si tienes solo con un Matrix donde no hay donde ves a gente haciendo así y ni hay ni hay nada ¿sabes? empiezas trabajando así o sea yo hice King Kong por ejemplo y no había gorila y entonces era muy gracioso porque cuando coge a la chica así la pobre actriz iba haciendo así como si la como si la estuvieran levantando con cuerdas y tal porque claro no había gorila entonces tú tienes tú tienes la ventaja o sea tenéis la ventaja cuando trabajáis en esto de que ya no solo veis la película final sino que vais viendo cómo se va haciendo o sea yo hice yo hice Black Hawk derribado sin Black Hawk no había helicópicos entonces eran planos planos como de dro y digo ¿qué pasa? no me enteraba de nada mira yo he hecho yo he hecho las de Parque Jurásico sin dinosaurios las de las Tortugas Ninja sin Tortugas Ninja las Tortugas Ninja eran unos señores con una especie de mochila detrás y llenos de puntos blancos tiene que ser de coña también esto os tengo que juntar ahora ya tengo que atravesar otro programa que os tengo que juntar con Carolina Carolina Jiménez ya supongo que la conoceréis que ella es la que hace que ella trabaja que también es amiga mía que ella trabaja en esto de los VFX pero hace la versión creo que es el tema no sé cómo es y nunca me acuerdo cómo se llama y me va a perdonar porque me va a matar cuando lo vea que es como la versión preliminar para luego realizar los VFX y claro es un poco como vosotros digamos que ella es la parte vosotros veis la parte grabada entre comillas y ella hace la parte en bruto de los VFX ella hizo las sombras mira esto esto es importante esto es importante sí es verdad es verdad eso no lo comento esto es importante lo tema lo te hubiese sido genial ya es que el problema de Remesa Mala de no dejarlo como Bad Batch sino llamarla Remesa Mala es que en Cloudworks salió en diálogo y al salir en diálogo claro no lo puedes dejar en inglés porque los diálogos los tienes que traducir y entonces una vez traducido ya se decidió que el título tenía que seguir o sea que tú traducen la Remesa Mala yo traduje Cloudworks y sé que ha pasado esto ah vale vale o sea no te puedo preguntar vale vale no te quiero poner en compromisos vale vale de hecho han empezado a emitirla ya no todavía no todavía no empieza el día 4 me parece que es sí 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 vale bueno ya habéis dicho pifias y tal pero ahora voy a ponernos todavía un poquito en un puntito más de compromiso vale o sea esto es la parte final del programa o sea si queréis salir podéis salir si no y es ¿alguna vez habéis visto algo que habéis dicho esto quién habrá traducido? o sea ¿eh? sí no hace falta que digáis nombres porque a ver hay cierto corporativismo cosa que comprendo mira hay una cosa curiosa porque cuando tú ves un error carrafal sin querer te vas a doblaje.com a ver quién lo ha traducido sí 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 y cuando no lo pone dices menos mal ya no tengo que criticar a nadie nos ha pasado hace poco de hecho yo tuve un congreso el ENETI el congreso de estudiantes de traducción que se ha celebrado en Murcia online evidentemente donde pusieron en la mesa que daba en la charla que daba con con Carla Botella de la Universidad de Alicante y Geray alumno de la Universidad de Alicante y traductor profesional Geray García Celades una de las ejemplos era bueno hay una cosa que esto el público no lo sabe que se llaman intertextos los intertextos es saber localizar frases y textos en general de otros medios que se trasladan al medio en el que estás trabajando también en el caso de Marvel por ejemplo todas las frases míticas de los cómics tienes que saber localizarlas y saber cómo se tradujeron para poderlas poner igual y el Vengadores Reunidos ¿no? por ejemplo Volcaplasta Vengadores Reunidos es Laura de las Tortas en Llamas a mí todas estas resulta que todos los seguidores de Marvel todos sabemos quién es Wolverine Wolverine en español se llama Lobezno y tiene garras en las manos ya estamos todos situados bueno la película Malrats Malrats digamos sí mítica que además es una película donde sale un cameo del propio Stan Lee que manda narices ¿no? de repente uno se pone en plan Wolverine y empieza soy dice algo así como I'm one of the X-Men I'm Wolverine algo así ¿no? y le llama soy uno de los hombres X soy Carcayú sí correcto sí, sí, correcto sí, sí, correcto sí, eso es verdad porque yo he visto esa película varias veces a nivel zoología Wolverine es el Carcayú que es una especie de poder sí no sé es un bicho raro es un bicho raro pero claro esto demuestra una falta de interés por los intertextos por la intertextualidad bastante grave eso pasa mucho a los que somos muy frikis de ciertos de ciertas cosas nos pasó de hecho yo 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 por ejemplo no sé si es cosa tuya creo que sí y lo llevo muy mal y es que Deadpool tenía que ser masacre sí, para mí tendría que ser masacre para mí Deadpool no es mía porque no era UCM no era UCM sí, era Fox era Fox entonces Deadpool no lo hice yo de todas maneras yo soy 100% como buen lector de cómics de toda la vida yo soy 100% por los nombres en español de los personajes pero ahí decido el cliente no decido yo claro, claro sí, sí eso también eso también eso influiría mucho ¿sabes? en la hora de traducir esto lo vemos cuando de intentar colar el nombre español en algún momento de la película y tú y tú ah sí, perdón sí, sí digo, yo qué sé Cuatro Fantásticos y Silver Surfer por ejemplo hay un momento en que están mirándola en el monitor y dice mira, la estela plateada el nombre de Silver Surfer para nosotros claro colando yo pues quizás que me comentaría la el error de traducción de un colega al que tengo mucho cariño pero que también tengo que decir una cosa que es importante que los traductores audiovisuales igual que los traductores literarios tenemos nuestro trabajo expuesto al público y por lo tanto tenemos no se nos pueden caer los anillos y la gente dice oye, pues esto está mal no haberte metido a esta especialidad a mí me han puesto a parir cosas mías o han hecho trabajos con errores y tal también es cierto lo que dice Kiko con respecto a lo de Otronos que a veces la gente no sabe todo el contexto que hay para que un error se produzca a veces hay un montón de factores que no tienen que ver con el traducto dicho esto recuerdo que yo empecé a trabajar en cine criticando una traducción de cierta película en la que habían traducido literalmente una expresión en inglés y entonces básicamente era un acoso de un hombre a una mujer compañera de oficina entonces están ante un juez y el juez le dice en la versión doblada metió su pene en su boca y claro inmediatamente yo lo que visualicé es al hombre haciendo una especie de contorsionismo metiéndose su pene en su boca cuando eso es una traducción literal en inglés ya sabéis que se refieren a las partes del cuerpo con posesivos ellos dicen me duele mi cabeza me duele mi brazo nosotros no entonces esa frase no tenía mucha complicación tendría que haberle dicho le metió el pene en la boca le metió el pene en la boca metió su pene en su boca era como le faltan costillas quizás le faltaba un reflexivo delante se metió su pene en su boca ya si le ponía eso ya era pero ese me dejó muy impactado nosotros aparte date cuenta que los traductores cuando vamos al cine o vemos películas lamentablemente no podemos desconectar este cerebro y estamos ahí como sí sí a mí también lo que hay mucho yo lo que veo mucho y que no es error de traductor vamos a hablarle un poco con los actores de doblaje también es cosas que están en inglés y que las pronuncian mal que dices tú pero cómo pueden estar diciendo este nombre de esta ciudad que lo están oyendo y dicen Seatel en una misma escena dicen Seatel 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 dices tú pero vamos a ver en qué ciudad están porque todos lo están pronunciando de distinta manera o Scrable vamos a jugar al Scrable pero se parece todo el actor Scrable eso pasaba por ejemplo con Star Wars las originales la trilogía original que a mí me hacía mucha gracia lo de Jedi o Jedi que dependiendo del momento de la película o la princesa Lía no sé si os acordáis en la 4 que hay un momento en el que Tarkin creo que es el que le dice princesa Lía y princesa Lía esto que ha pasado aquí o la famosa traducción de has escuchado los lejanos hay muchas traducciones ahí en vez de remotos en vez de remotos lejanos con lo de Jedi y Jedi es curioso porque aparte de que yo recibí órdenes de Lucasfilm directamente de que tenía que ser Jedi y punto en el Imperio Contraataca se dice de las dos maneras o sea en el 5 hay quien dice Jedi y quien dice Jedi eso lo dicen aquí es una película y dices a ver pero ¿cómo puede ser? sí, sí es que hay una cosa que quizás la gente no sepa y es que los actores de doblaje los niños de doblaje Gorka Gorka dinos cuál es por favor Gorka que ya que le tenemos aquí lo decimos mira es que siempre he tenido un toco una cosa del doblaje de Matrix y ya sé quién es culpa pero ¿qué tipo de toco has tenido Gorka? acláranos pero yo hay que decir una cosa y es que los actores de doblaje y los directores de doblaje no tienen por qué saber inglés claro y entonces deberían tener ciertos conocimientos a veces pero es lo que pasa que de repente yo por eso los traductores acostumbramos mucho a mandarles pronunciaciones un poco de andar por casa de cómo se dice tal término tal palabra tal nombre en inglés porque si no pasa esto porque si no pasan estas cosas escribí Jedi con Y claro es que hay mucha gente que no sabe también una película por ejemplo un coloquio como este en el que estamos tres personas se graba en distintos días entonces a lo mejor hoy el director se despistó y el que me dobla a mí dice Sittel mañana el que dobla a Kiko dice Seattle y el director no está un poco atento y tal y entonces cuando juntas y mezclas ese diálogo y están hablando todos al mismo tiempo el espectador dice pero ¿por qué están diciendo pronunciando la ciudad de distinta manera? porque cuando mezclas la mezcla es cuando se junta todo pero bueno tenemos una pregunta para ti Kiko y ahora luego ya os ha oído la última y ya os dejo ir a la hora hay dos la primera si Atat o Atat sí está por aquí espérate un segundo que la encuentro son muy frikis el público que viene a esta para mí es Atat para mí es Atat y ahí sí que no vale lo que la primera vez que aparecieron que fue en el episodio 5 porque les llamaban andanadas imperiales en vez de llamar caminantes los Atat les llamaban andanadas imperiales y la otra exista como sea en inglés se llamaban walkers sí que ahora ahora se llaman caminantes porque ya les hemos llamado caminantes oficialmente pero hasta ese momento eran andanadas imperiales andanadas me encanta andanadas y la otra si eres responsable en la canción cinta infantil de Zemo de Zemo no o sea yo hice la cancioncita más fiel a lo que decían en el original por eso si veis los subtítulos sí que es más fiel pero la pasó por un letrista y el letrista la retocó buscar una canción infantil más común y bueno y antes y antes de hacer la última pregunta tengo ya lo que le daba toque a Gorka de Matrix sí es importante te lo digo y además es verdad es verdad me cabe ser no sí efectivamente mira eso es otra imposición ves esto está muy bien que lo digas una imposición de Warner en aquel momento yo dije mira esto tiene mogollón de referencias a la cultura mesopotámica a la iglesia a la religión católica a la biblia al deuteronomio a la religión judía entonces Nebuchadnezzar que es como se llama la nave es Nabucodonosor y entonces me dijeron ya pero es que estamos se ha sacado un juego con eso y ya va de esa manera y se queda así y me impusieron y digo pero vamos a ver se va a ver horroroso y en subtítulos queda horroroso pero luego sí que se dijo Nabucodonosor en alguna película yo como Kiko cuando podía lo colaba pero eso fue una imposición de Warner en aquel momento pues mira en este programa se aprende en este programa se aprende a los términos o sea es una pena cuando marketing manda porque se manda marketing yo lo entiendo o sea entiendo los sus motivos no los comparto pero los entiendo es decir sale mucho más barato y mucho más productivo que en redes sociales en muñequitos tenga un solo nombre para todo el mundo pero no que le pongas un nombre para cada país es verdad lo entiendes pero es una pena porque como defensor de la intertextualidad perderse los nombres con los que nos hemos criado todos los lectores de los cómics es una pena exacto pues sí pero bueno yo ya para terminar porque os tengo que dejar ya ir a dormir o a cenar ya la última pregunta y esta es para los dos también y es a ver habéis hecho muchas cosas vais a hacer muchas cosas y trabajáis en muchas cosas pero como queréis que os recuerde en el futuro porque estoy completamente seguro de que vosotros vais ahí en los libros no de historia pero a lo mejor sí pero me refiero pero en los libros de vuestro gremio ya lo sois y seréis mitos que estudiarán los futuros los lejanos como decía en Star Wars entonces digo como queréis que eso os recuerde o sea que es lo que os gustaría que dijese pues yo que sé yo por porque no lo sé por tres puntos colegas yo por conocer a Kiko oye bueno a ver bueno iba a decir una frase pero iba a quedar un poco mal sin comeros las pollas ¿vale? ¿cómo? dejemos de comernos las pollas vamos a a contestar la pregunta no, sí de hecho yo iba a comértela ahora mismo a ti Raúl pero como como la película que dobló como la película esta que decía antes José la de se metió en su propia sí no sé cómo hemos terminado así el programa y con realeta traductoría adaptada audiovisual amigo de Mol Suárez eso exacto amigo vamos a ver lo veo claro lo veo claro ¿ves? porque porque al final esto es los amigos de Mol yo como epitafio quiero que me recuerden como alguien que fue apasionado de lo suyo y que siempre he considerado un poco como decía antes en el caso de Kiko que he ayudado a que mucha gente pensara aprendiera se emocionara y sintiera una evasión de un momento de realidad que se me recordase como eso pero en realidad no es algo exclusivo de mí yo creo que debe ser algo de todos los troncos para mí eso es lo que más me gustaría que la gente reconozca de hecho en realidad ni siquiera quiero que la gente lo recuerde porque ya lo he vivido he tenido la suerte de ir a cines y tú sabes el placer que da ir a un cine y ver que la gente se ríe con una broma que tú has tardado cinco horas en traducir porque tenía una referencia pues yo con eso ya me considero pagado sí es verdad yo me encuentro un poco en la misma situación o sea yo creo que ya hemos dejado suficiente legado como para que no haya que remarcar algo más pero si en algo sí que me gustaría que se me recordara es que he amado esta profesión como si fuera mi propia vida vamos y se nota y se nota el resultado de lo que hacéis yo os doy las gracias porque primero por haber estado aquí hoy porque la verdad es que ha sido súper interesante lo comentábamos antes de lo de cuando conoces a alguien y tienes una charla con alguien aprendes un mogollón de cosas y estarías horas porque es fantástico y me encanta lo de conocer gente que ha hecho eso porque yo me siento tal cual y ha sido maravilloso os doy las gracias por eso y os doy las gracias por vuestro trabajo porque al final yo soy también uno de esos espectadores que están encantados con lo que hacéis y que tienen dentro de su propia cultura general frases vuestras y películas que habéis traducido vosotros y que si no hubiese estado vosotros pues serían de otra manera entonces creo que eso que yo os doy las gracias y creo que por lo que veo aquí os están dando la gracia a mucha más gente o sea porque así que mira hay una que ha venido tarde y dice lo veré en diferido porque me ha parecido muy interesante así que bueno muy bien y nada o sea que que gracias solamente puedo deciros eso así que y nada nos veremos nos veremos en otra nos veremos en otra gracias por invitarnos eso es exacto muchas gracias porque si es verdad si es verdad que nos habías invitado si es verdad lo de que somos amigos ya regular pero lo de no no también yo creo que deberías cambiar un poco a conocidos si los conocidos de Mon los conocidos de Mon efectivamente pues pues nada que muchas gracias nos veremos en próximas entregas de esto de de los amigos de Mon los conocidos de Mon los que están con Mon o igual lo llamo de otra manera ya veré y aquí en el Twitch en Mon Suárez 80 que este es nuestro segundo programa porque hemos empezado el anterior que hablamos sobre el bueno hablamos con Tonino con Gonzo y con y con y con y con Chincheto un streamer sobre el futuro del de lo audiovisual y en este hemos hablado sobre el lenguaje de que sea el siguiente pues no lo sé quien vendrá pues ya veremos ya iremos hablando y muchas gracias muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a todos los que estáis en el chat y nada nos vemos en próximas entregas adiós adiós chao chao